Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Esto es Cocina y Rock'n'Roll. Un amigo de la provincia de Misiones me pasó la receta original del Reviro. Un alimento buenísimo y lo quiero compartir con vos. Un saludo para el chato de Misiones. ¡Que empezamos! Mirá que fácil que va a ser esto. Básicamente, esto lleva harina, un poquito de aceite o grasa puede ser, sal y agua. Igual les dejo todo anotado en la descripción. Voy a preparar con medio kilo de harina y después ustedes preparan la cantidad que quieren. Como algo opcional, también se le puede poner huevo o leche, pero eso no es de la receta original. Media cucharada de sal o un poquito más, si te gusta más saladito. Y vamos agregando agua. No les voy a decir la cantidad de agua, porque tenemos que ponerle hasta lograr una masa pegajosa. Que no quede ni líquida, ni tampoco que se pueda amasar con la mano. Esa es la consistencia justa. Para darte una idea, será una taza de agua, pero aproximado. Así de simple, pegajosa. Preferentemente, usamos una olla de hierro, para que no se pegue y no se queme. Y antiguamente le ponían grasa, pero ahora usamos aceite. Un chorrito nada más. Y una vez que se calentó bien el aceite, ponemos la masa. Vamos a necesitar una cuchara de madera, pero tipo espátula. Ahora les voy a explicar por qué. Y dejamos esta masa así, bien aplastadita. 5 o 10 minutos, hasta que se cocine o se dore un poquito. Perfecto. Una vez que se doró un poquito así, la damos vuelta y hacemos lo mismo del otro lado. Y una vez que se cocinó de los dos lados, empezamos a hacer así. Para esto es la espátula. Para ir cortando la masa, la vamos a ir deshaciendo y revolviendo todo el tiempo. Si ves que se tuesta demasiado, podemos bajar el fuego al mínimo. Depende del gusto también, porque a mí me gusta un poquito tostadito. Seguimos desarmando esta masa y revolviendo hasta que esté listo. Va a demorar más o menos 15 minutos. Tenemos que lograr que queden grumos pequeños, pero es un poco a gusto. Porque hay quienes les gusta bien finito, o por ejemplo a mí me gusta con los grumos gruesos y tostaditos. Probálo de esta manera, que te va a gustar. Venga para acá. Buenísimo. Y con esto podemos acompañar todo tipo de comida. Va con todo. Un poquito de carne con arroz. Puede ser guiso, sopa. Yo creo que lo que no le puede faltar es un huevo frito. Y a gozar. Buenísimo, amigo. Aníbanse a prepararlo. Es lo más rico, económico, fácil de preparar. Esto fue Cocina y Rock and Roll. ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!